Dividiremos 28 entre 14, empezamos viendo esta primera fila, bueno más bien primera cifra, disculpen y vemos que es menor que el 14 que está dentro, entonces no alcanza, así que juntamos con el 8 y ahora se convierte en 28 y 28 ahora sí ya no es menor que 14, entonces ahora sí alcanza, así que a ver, 14 multiplicado con qué número te acercas a 28 pero sin pasarte por 2 ¿verdad? 14 por 2 que se pone abajo es 28, abajo también para restar, 28 menos 28 es 0 como ya salió 0 la resta y no hay número que baje, entonces ahí termina, es decir 0 es el residuo y 2 el cociente o sea 28 dividido entre 14 da como resultado 2 y fin o sea 28 dividido entre 14 y 15 o sea 28 dividido entre 14 y 15 por la intención de des squares o sea 29 vote